Saludos mi gente, estamos aquí en Punta y Caco, en la colindancia del pueblo de Chabucoa y Humacao Vamos para que vean lo bonito que es eso Y aquí estamos Mucha gente ahí Y esto aquí es Punta y Caco, si ven a su derecha está Palmas del Mar y a su izquierda está Yabucoa Voy a dar un pase desde aquella playita allí al centro de la pantalla hasta aquella otra esquina en el drone Para que ustedes la vean Mientras tanto voy a dar un paseíto por aquí por Punta y Caco Vamos a explorarlo un poco, hay mucha gente A dos o tres de ellos les di la advertencia de que iba a pasar por ahí Tengo el sol de frente, eso no me ayuda mucho con la luz Pero para que vean viene mucha gente aquí parece que a pasarla bien Ok, pues voy a ir desde aquí hasta la otra puntita como les expliqué ahorita Lo que está, la puntita que se ve a lo lejos ahí es Punta y Caco Y les voy a enseñar la playita bonita que hay aquí Solamente se puede llegar en ella en 4x4 Y en 4x4 Y en 4x4 Se puede pasar bien chévere con la familia Ok, entonces voy para Punta y Caco Un par de gente bañándose Entonces Ya aquí No sé si puedo llegar todavía a esta playita que está aquí Pero si no esta será la última playita Para llegar a Palmas del Mar Ok Esto es un acantilado bonito Ok Y hasta esta punta entonces llego Vamos a mirar para allá a ver que hay Ya eso allá es Palmas del Mar Y regreso al carro Miren que bonitas esas casas ahí Esa piscina, mira para allá Voy de camino al carro Así es que ahora Así es que ahora Nos preparamos para el aterrizaje Ya lo escucho Ok Ok Ok, listo para atestizar en el bolete Y perfecto Y perfecto Espero que les haya gustado mi gente Bonito esto aquí Punta y Caco Lo escucho Y que no lo escucho Bueno, hay que irme muy bien Te he de ahogado Piek Que me llamo So Piek Pues